¿Qué es la gestión empresarial? No hay que dejar reacciones, gracias, muchas gracias. Ya tienen suficiente material con lo que dije ahí. Muchas gracias. Gracias. Venga, pon la mano. Gracias. Gracias, manito. Estamos muy contentos, estamos muy alegres, ya estamos en la recta final. Y lo que estamos llevando es el mensaje a la gente de lo que va a ser el Gran Programa Nacional de Vivienda, donde vamos a trabajar en tres programas distintos. El programa de vivienda solidaria para las personas que no tienen vivienda y no tienen cómo pagar una. En primer lugar, no es posible ninguna persona que está en las 39 mil aproximadamente. Esto ya está verificado por el RNPN y por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a rechazar completamente, o sea, ante la opinión pública, ante las misiones de observación, que en El Salvador no es posible hablar de fraude electoral. Lo vamos a demostrar con hechos objetivos como lo hemos venido haciendo siempre, en lugar de entrar en elementos dialécticos que en nada nos va a llevar para bien de nuestro proceso democrático. El voto de salvadoreños en el exterior. Esa es otra por primera vez también.